día dios monosilla bendiciendo sus actividades diarias en esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo mostrar y ocultar la cinta de opciones en microsoft 365 de la edición 2021 muy bien vamos de lleno con el trabajo tenemos prácticamente nuestro word y resulta que no nos aparece el contenido de la cinta de opciones tenemos que ingresar y cuando presionamos en cada una de las pestañas pues podemos ir observando pero al estar escribiendo pues ella desaparece y usted quiere que quede totalmente fijo para ello lo que hacemos es lo siguiente al desplegar la cinta de opciones nos dirigimos prácticamente a este botón y podemos hacer el respectivo cambio a manera de que muestre sólo pantalla completa si lo presentamos más pantalla completa lo va a desplegar esta manera podemos también cambiarlo a sólo pestañas que lo que lo la forma en que tenía o también se encuentra mostrar siempre la cinta de opciones que esa manera pues ya lo estaríamos dejando de una manera fija eso sería el procedimiento adecuado o también si queremos ocultarlo podemos presionar clic derecho encima y presionar donde dice contraer la cinta de opciones ya que técnicamente pues esa es la manera para activarla o desactivarla bueno si te gusta mi vídeo la que comparte con tus amigos porque se motiva seguir adelante gracias gracias por tu fin y mala atención te saluda gabriel godinez y sobre todo dios te siga bendiciendo hoy mañana y siempre dame 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 deame Gracias por ver el video.